Toma ya, San Marí. Pero de alemanes, meh. Precaución, amigo conductor. Hola. Buenas, Tanner. Sí, veo. Vale, preparaos para salir. Voy a intentar atrancar esto en mitad de la calle, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Dónde? El camino no lo habéis escuchado como paraba. No. Ah, vale, sí, 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 vale. Ya sé lo que hice. Está cayendo zoom. Hay que cubrir los flacos. Me han reventado, tío. No me ha dado tiempo. Si hay un muerto aquí, guay. Sí, porque nos han matado desde la izquierda y del fondo también. Black, me has asustado. Ah, vale, hay uno, hay uno. Se está curando, de hecho. La parte de abajo de esta casa ha pasado uno, eh. Joder. Hay uno abajo, hay uno abajo. Tanque enemigo en mi marca. Tenemos que coordinarnos porque... Un pepazo. Lo ha destruido. ¡Joder! No sé qué dice aquí uno y si no... Cuidado que nos están vigilando. Es que esta gente lo flipa en nivel 4, eh. Es en plan de... Madre mía. Estáis más ciegos que la hostia, tío. Gente. Dispare, no dispare, no dispare, no dispare, no dispare. Ah, no. Puta casa. Dispara ya si quieres, que ya ha cruzado. Quitando a Garrison. Al otro lado del muro donde estoy, donde estoy pingando, hay gente bastante espacial. Garrison quitado. Quitado, eh. Lo ha quitado. Ha cambiado el sitio. Sí. No, pi fuera. Buah, en el avión. No sacáis la cabeza que está en el avión. Sí, en el avión llevan toda la partida, desde que hemos empezado. Ah. ¿Quién se queda de defender? Creo que tengo el Gary. ¿O no? Sí, 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 sí. ¿El Sherman lo ha apagado motores o ha muerto? Ah, Tanner lo tienes delante. Entre tú y yo, eh. Vale, está, está en la esquina siguiente al avión donde, ahí es donde está el Gary, eh. Que lo escucha. Black, ¿qué ha sido eso? Eh, enemigos hay en el team. Vale, voy a buscar el Gary. Tengo, tengo aquí gente. Vale, muerto uno. Seguramente tengan el Gary por aquí, Black. Mi cuadrilla. Hostia. ¡Ah, enfrente! En tu cuerpo, ¿no? Yo pensaba que te habíamos huyado, entonces me he girado. ¡Oh, lo he reventado, tío! Soy el puto Kobe Bryant. Se han quitado. Tiempo. Ah, no, era un OPI, era un OPI. O sea, ¿por qué estamos perdiendo acceso occidental, tío? De verdad. Es que, tío. De verdad, tío. Es que qué asco de gente. Qué asco. Vale, muerto. Buena, Laura. ¿Dónde estabas tú? Vale. Black por aquí, cuidado. Cuidado. Otro muerto. Muerto. ¿Desde dónde? Se están centrando en avanzar. Se están olvidando la defensa. Han empacado a ceropi, eh. Desde aquí a ceropi. ¿Dónde coño están, tío? Sí, me iba a quedar yo, pero coño. Tenía que haber yo y otro, ¿no? Que cuenten conmigo para la defensa. Tenemos puntos, GG. No vayan todos para adelante. Manda huevo. Al sur, al sur. O sea, de verdad, ¿quién es este, tío? Escuancho. Voy a intentar ahumarlo. Madre mía. Madre mía, qué nivel de... Qué rango tiene esta gente, tío. Sí. Señores, nos hace falta un comentón. Alguien debería tomar la... Me has dicho las palabras mágicas. Te toca. Pues sí, tío. A ver... Nada, ya está, tío. Ya hemos perdido esto. Es que me han dado huevos, eh. El camión, que sepas que va Kletus. Va directo... Va directo a un tanque. Va directo a un tanque, Kletus. Es que además es suport. El sur. Cerca, eh. Casi. ¿En serio, tío? Quien esté cerca de Blavul... No, ya está. Pues me voy a cenar. Un placer por invitarme. Voy a ver si saco las alitas del horno. Venga. Un abrazo. Adiós. No.